hola gente qué tal cómo le va bueno hace mucho que no subí un vídeo bueno en este momento tengo una gilera 110 y bueno el problema que tiene esta moto es que le cuesta un montón arrancar según lo que me dice la clienta le cuesta mucho arrancar ya sea con el arranque eléctrico y con el y con la patada lo que sí me mencionó dice que la patada la siente muy livianita muy blanda si bien se hace girar todo el sistema pero dice que la siente muy blanda en ese momento saque la bujía como también verán ya sé que los plásticos ya sé que el carburador también lo que tiene de mano en el codito de admisión que está quebrado este codito hay que cambiar pero bueno con todo esto de la cuarentena es muy difícil encontrar una respuesta abierta ya que están poniendo multa sacando multa aunque tenga el negocio abierto bueno como les decía hace un momento saque la bujía que la bujía como podrán ver está muy negra está muy carbonizada eso qué quiere decir que está haciendo mal la mezcla de combustible y o también este que esté perdiendo aceite pero la moto no mea nada por lo menos no lo vi como les decía la patada está muy blanda quizá tenemos fuga de compresión ya sea por la válvula de emisión a la válvula de escape una de las dos quizá está picada o está quemada y está perdiendo compresión por eso la patada está muy blanda así que bueno lo que veremos acá ya sacamos los plásticos sacamos el carburador carburador también hay que limpiarlo limpiarlo muy bien está sucio ya que esto está quebrado está roto está entrando basura bueno lo que vamos a hacer será sacarla bueno ya tengo flojo el escape ya tengo flojo el escape sacamos el escape y vamos a sacar este la culata culata o tapa de cilindro vamos a revisar las válvulas y bueno como lo digo no hay repuestera no hay nada abierto así que lo que haremos será limpiar muy bien las válvulas el asiento todo y haremos asiento de válvula bueno para poder sacar el escape tuvimos que sacar los apoyapiés que van con una tuerca por lo general en el número 13 tubo 13 bajamos la patada va el pie de freno y sacamos el apoyapiés una vez sacado apoyapiés recién podemos sacar el escape bueno ya tenemos libre la culata aflojamos esta tuerca que se ajusta al a la tapa izquierda de la culata bueno una vez quitada la tapa como podrán ver tenemos el piñón tenemos el piñoncito del árbol de leo tenemos que aflojar estas tres tuercas para poder extraer el piñón y liberar también la cadena este para ello tenemos que ayudarnos con destonillador trabar la cadena aquí arriba o sea ponemos en esta posición entre la cadena y el piñón trabajamos con destonillador pero en la parte de arriba porque nosotros para aflojar haremos fuerza en dirección contra el aguja de reloj lo que va a querer girar todo esto nosotros al poner el destonillador acá arriba vamos a evitar que gire todo o lo que podemos hacer también es destapar aquí destapamos esto y aquí colocamos un tubo 14 colocamos un tubo 14 aguantamos aquí y con nuestra llave giramos acá porque esta cadena va hasta acá y se conecta con un piñón que va en el cigüeñal que va agarrado también con una tuerca aquí como podrán ver tenemos el tubo 14 cuando el piñón quiera girar hacia allá nosotros lo aguantamos con esto aquí una vez aflojadas las tres tuercas simplemente damos un golpecito hacia adentro aquí o con el destornillador tiramos la cadena hacia acá afuera pero es mejor dar un golpecito aquí a ver cómo sale ahí está ven ahí sale tengan cuidado que la cadena no se le vaya hacia adentro porque si no va a ser un poco difícil sacarla pero no hay problema porque tiene tiene este tornillo que en realidad un eje y adentro hay una ruedita de goma que sirve de guía para la cadena para que no choque la cadena tiene una ruedita aquí ahora simplemente sacamos el piñón después cuando estemos armando les voy a enseñar cómo se pone a punto porque esta porque este piñoncito tiene una este tiene un punto una posición no va puesto así nomás una vez que hayamos quitado el piñón aflojamos los tapones que son para que sirven para este que cubren las puntas de las válvulas para poder dar la luz con un tubo 17 lo aflojamos lo aflojamos aquí porque es más fácil porque si no cuando lo tengamos fuera va a costar un poco esta durita va a tener que dar un golpe seco para sacarlo bueno ya aflojados los dos tapones los dos tapones con una llave 10 aflojamos una tarjeta podemos hacer ya sea un destornillador no una llave no una llave porque esta vez se pone duro esta pegada no esta blandito aflojamos primero este y recién aflojamos estos cuatro porque si aflojamos estos cuatro primero esto ejerce una pequeña presión y esto se va a poner muy duro cuando armemos esto lo vamos a dejar colocadito no más puesto una vez que ajustemos estos cuatro recién vamos a terminar justo este si no vamos podemos arruinar la rosca la tuerca de este lo sacamos y procedemos a sacar estos cuatro tuercas mal una vez que hayamos sacado las tuercas tengan en cuenta hay de las cuatro tuercas y de las cuatro randelas hay una que se diferencia que esta de cobre esta de cobre va aquí porque por aquí hay una vena de lubricación de aceite si un conducto llega aquí y se eleva y entra y es lo que lubrica todo acá aparte del cabezal si ustedes se equivoquen y ponen esta arandela en cualquiera de estos otros puntos van a tener problemas porque van a tener fuego de aceite la arandela de cobre evita que salga el aceite de este lado ya una vez quitadas las cuatro tuercas de aquí le damos un par de golpecitos a los costados y se afloja y simplemente lo sacamos hacia adelante tengan en cuenta que tienen aquí tienen aquí una junta las guías las guías y también una goma un orren que viene del conducto de esta vena de aceite ten en cuenta no lo vayan a perder igual cuando cambian cuando desarman esto siempre hay que cambiar el juego de junta pero en este caso esta difícil situación hay negocios cerrados no venden están multando por tener el negocio abierto por todo este coronavirus este lo que vamos a hacer es tratar de limpiar bien muy bien la junta y ponerle una película bien pequeña bien finita de sellador una película bien finita cosa que ayude a la junta esta a evitar que pierda aceite como no tenemos juntas nuevas este tengo un par de juntas ahí pero no coinciden con esta quizás con esta si pero con las otras de acá al frente no y bueno como podemos ver tenemos toda la la cámara de compresión toda quemada todos conocimos puede ser aceite o también quizás mezcla gorda del carburador también lo mismo asociado ustedes vieron como está roto el codo de admisión y bueno se quema toda esa basura y queda negro pero por lo general por lo que se ve no humea como les digo pero este parece que es mucha nafta ahora vamos a tratar los conductos perdón los asientos de válvula de admisión escape y bueno vamos a limpiar para limpiarlo usaremos simplemente nafta y una pequeña virulana o un trapito para limpiarlo acá arriba bueno ya como verán ya es tarde esta oscureciendo bueno ya con la culeta en mano vamos a sacar esos dos tornillos y nos van a quedar los bujes para sacar los ejes de los balancines bueno no sé si se ven ahí unos balancines son esas y esas que están ahí esos dos que se figuran y bueno vamos a lavar todo el en el cilindro la culata vamos a lavar con nafta una vez que esté limpia recién vamos a hacer el asiento de válvula bueno ahí la desarmo y le pego una lavadita y después vamos a ver como se sienten las válvulas vamos a ver